Muy buenas a todos, la semana pasada traje un vídeo especial sobre las peores posiciones de España en Eurovisión y muchos de vosotros me comentasteis que queríais un vídeo similar pero hablando de las mejores posiciones de España así que hoy os traigo esto, voy a comentar las 10 ocasiones en las que España ha entrado en el top 5 Comenzamos, como no podría ser de otra forma, con las dos únicas victorias de España en el festival la primera en el año 68 con Maciel y su La 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 Canción mítica ya por ser la primera ganadora de España solo un punto por encima de Reino Unido con Cliff Richard y su Congratulation y además el año siguiente, el año 69, el único año en el que el festival ha sido en España, en Madrid ganamos de nuevo con Salomé y su Vivo Cantando pero no fuimos los únicos que ganamos ese año pues se ocupó un empate a cuatro Holanda, Francia, Reino Unido y España ganaron ese año el festival fue algo único que no ha vuelto a ocurrir porque la UER ha puesto ya su norma para que cada año solamente gane un solo país Pasamos ahora a conocer las cuatro veces que España ha obtenido la medalla de plata esa segunda posición en el festival cuatro veces son bastantes veces la primera ocasión fue en el año 71 con Karina y en un mundo nuevo una canción increíble con un mensaje de esperanza que a mí particularmente me encanta tuvimos 119 puntos, una grandísima puntuación Karina ya era una artista bastante conocida en la época y la verdad que dejó el pabellón bastante alto y supo prácticamente como una victoria dos añitos después, en el año 73, llegó Mocedades con su Eres Tú otra canción mítica también con 125 puntos la puntuación más alta que España ha obtenido nunca en Eurovisión ya nadie más ha superado eso y aunque quedamos en segunda posición fue una canción de gran éxito en América, en toda Europa incluso en Estados Unidos logramos un número uno antes de que terminara la década de los 70 en el año 79 Petit Misiego quedaba en segunda posición con su canción os voy a poner antecedentes porque lo que ocurrió este año en Eurovisión es prácticamente insólito España iba ganando el festival en televisión española ya estaban con sudores fríos por la espalda solamente quedaba un país por dar su votación y que era España nosotros mismos íbamos a dar nuestros votos España ya estaba clara ganadora con un punto más que Israel pero, por azar del destino o no España dio 10 puntos a Israel subiéndolo en posición y relegando a nuestro país a esa segunda posición que obtuvimos España hizo que España no ganara la Eurovisión no se sabe se piensa que una mano negra no se puede saber lo cierto es que Israel ya había ganado el año anterior así que económicamente no podía ser sede de nuevo en el festival y bueno, lo normal sería que España siendo el segundo ganador pues fuera el festival en nuestro país pero no fue así se hizo en Holanda se hizo en La Haya en el año 80 así que yo creo que el televisión española no tenía ganas ni de ganar ni de hacer Eurovisión ni de nada y bueno, ya años más tarde en el año 95 también tuvimos la segunda posición con Anabel Conde y su Vuelve conmigo años en los que el festival la verdad que estaba un poquito de capa caída tenía muy poca audiencia es algo totalmente inesperado nadie pudo pensar que esa chica prácticamente desconocida con esa canción pudiera llegar a esa segunda posición pero así lo hizo una actuación increíble derrochando voz derrochando personalidad una de las más recordadas una de las canciones más recordadas del festival por los Eurofans y pues puso a España donde tenía que ponerla esos años donde parece que estaban un poquito olvidados ahora vamos a conocer la única vez que España ha obtenido la medalla de bronce esa tercera posición fue en el año 84 con el grupo Bravo y la canción Lady Lady una canción que a mí me encanta porque no tiene floritura es una canción muy sencilla con un mensaje muy directo y fue algo que también que es muy novedoso nadie se lo esperaba veníamos de cero puntos con Remedios Amaya en el año 83 y la verdad que una de cal y otra de arena en este año en el año 84 tuvimos esa tercera posición ahora vamos a conocer esas dos ocasiones en las que España ha obtenido el cuarto puesto la primera ocasión fue en el año 70 con Julio Iglesias y Gwendoline aunque fue un año bastante raro puesto que solamente participaron 12 países y la votación fue muy extraña España solamente tuvo 8 puntos pero nos valió para esa cuarta posición con Julio Iglesias y no obtuvimos esa cuarta posición de nuevo hasta el año 91 con Sergio Dalma y su mítico Bailar Pegados Bailar Pegados es bailar igual que bailar con los delfines 119 puntos y una canción que para mí pues la verdad que es de las mejores que ha ido por España en Eurovisión se comió el escenario de Italia lo hizo genial además os recomiendo que veáis el proceso de votación del año 91 porque España durante toda la votación estuvo prácticamente en primera o segunda posición hasta que ya al final quedó cuarta pero la verdad que es muy interesante y muy emocionante yo incluso cuando la vi creía hasta que España podía ganar y os la recomiendo y ya para concluir vamos a conocer esa única vez que España ha estado en quinta posición fue en el año 90 con Azúcar Moreno y su Bandido una canción mítica y una canción que podemos decir que llevamos nuestra cultura nuestro folclore rumba y que quedamos bastante bien y bueno ya está aquí este vídeo por supuesto os invito a que comentéis todo lo que queráis cuáles son vuestras canciones favoritas de España creéis que hay otras canciones que no entraron dentro de estos cinco pero se lo merecían podéis comentar todo lo que queráis y atentos la semana que viene porque traigo varios especiales la reacción y mi comentario sobre los países que pasen en la primera y la segunda semifinal ese martes y ese jueves lo tendré aquí después de la semifinal así que pasaros por mi canal después de esas semifinales porque los vais a tener y también esos comentarios y ver qué ocurre en la final de Eurovisión cómo queda Durne quién va a ser el ganador todo eso lo veréis la semana que viene así que muy atentos si no estáis suscritos podéis hacerlo si ha gustado este vídeo podéis darle a me gusta y si queréis compartirlo podéis hacerlo también en vuestras redes sociales un besito a todo el mundo y nos vemos como siempre aquí en mi canal en Random Spain Vlog ¡Gracias! 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 ¡Gracias!